Esas palmas, dice Borrachita de tequila llevo siempre la mami Porque a mi me bautizaron con un trago, dice De tequila Me llama la tequila como si fuera de mi lado Porque a mi me bautizaron con un trago, dice Borrachita de tequila llevo siempre la mami A ver, pues agarra el mío No, pero si fuera a ser el mío